Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Paper Mario y al final creo que esto lo voy a juntar entre capítulos porque hice un fallo y es que investigando, yo tenía que haber pasado una parte de la historia que aún no me he pasado, que es el final, que hay una interacción que no sale hasta que no te pasas el juego por primera vez, entonces bueno, vamos un poquito a la Scannon, vamos con tres resurrecciones y vamos con muchos trajes de Buu, espero que con eso sea más que suficiente para continuar con la historia y pasárnoslo todo. No voy a hacer todos los trozos de estrella, no voy a hacer las recetas, sino que vamos, vamos para allá. Vale. Ya empezamos con los objetos, ¿tenemos algo? ¿tenemos espacio? Mira, teníamos espacio para hacerlo. Lo primero vamos a guardar aquí, porque sí. Primer golpe, se me había olvidado. Podemos derrotar a los enemigos y les pegamos fuera de combate. Tenemos mucha probabilidad de esquivar, eso es lo único bueno. Eso y que lo mismo tenemos un poquito de daño. Solo vamos a pasarlo mal en... Supongo que en tres combates, en esta zona, o en cuatro. Vamos a ir con la ratilla. Para que me vaya diciendo si hay alguna cosita. Estrella fugaz. No podemos llevar más objetos, no pasa nada. El reloj parado se va de aquí. ¿Por qué no lo quiero? ¿Qué tenemos aquí? Un don blandito. Se puede quedar aquí. Esta zona puede ser un poquito peligrosa y además... Creo que había unos enemigos nuevos. No parece que haya nada por aquí. De momento no lo oigo, pero ahí están. Necesito escanearlos. Lo primero. Cambiamos de compañero. Gunmarina. Le damos a descripción. De las bilbal adoradas. Bilbomba. Uno de los proyectiles disparados por el cañón de Bilbomba. 3, 6, 2. Aunque se puede ver el ataque elevado con tan poca vida cae en un solo golpe. Pero no podemos perder mucho tiempo con ello. Los cañones son lo primero. Detrás de estos... Hay cañones. Entonces, esto es lo problemático. Aquí pueden empezar a aparecer muchos enemigos complicados y demás. Me he cargado a uno. Ya me la ha considerado como muerto, de hecho. A pesar de que no sea muerto. Descripción. Hay cuatro jefes en esta zona. Son un poco duros, pero si no terminamos con ellos, seguirán disparando bilbombas. No te preocupes, que creo que se mueren. No sé por qué. No me dan ni siquiera experiencia estos bichos, eh. Nunca había llegado tan roto en este juego, eh. Os aviso. Todo o nada. El ataque se potencia al ejecutar bien los comandos de acción. ¿Cómo? Si me ejecuta bien los comandos de acción, su ataque se hubiera siempre en uno. Si falla el poder de ataque, se queda en cero. Pero... ¡Ostras! Yo puedo morir. Prefiero enfrentarme a este enemigo por si saliera algún corazón. O que me regenere en vida, que también puede ser. Yo esa medalla ni la recordaba. De todas formas, voy a ir con la ratilla. Por si saliera algún objeto. De momento no huele nada. Vale, con cuidado. Uf. Solo por esta tontería podríamos habernos muerto. Hay objetos. Vale. Buena. No me fastidies. Hay un objeto y yo creo que está ahí detrás. O en medio. No me hagas esto. Necesito vida con urgencia. Había uno que ponía que recuperaba vida por cada golpe. Disfraz de Buu. Disfraz de Buu. ¿Y si utilizamos...? Esto me viene muy bien, realmente. ¿Qué podemos utilizar? ¿Un ultra champiñón? Es que podría tirar perfectamente el ultra champiñón. Bueno, mejor voy a tirar el sirope de arce. Me lo voy a tomar. Teniendo en cuenta que tenemos tantos chichones. Los chichones recuperan mucha vida. Mucho flor. Vale. No me lo creo. Bueno, hay curación. Hay. Vale. Estoy gastando 20 monedas para curarme 3 corazones. Vale. Por aquí no hay nada. Esto es largo y es lo que digo. Va a ser muy difícil. ¡Uh! ¡Uh! Este lugar está habitado por los mortales. Aquellos que os emprofanan el lugar donde ya reposa. Se sumirán en las tinieblas. Vamos a entregarle la llave de esta puerta a los intrusos. No te preocupes. No quiero pegarle martillazo porque como le pegué yo creo que le incrusto en el suelo. Pero vamos. Y además está sin registrar. ¡Upa esqueleto negro! ¡Upa esqueleto negro! Recuerda huesitos pero es algo mayor. 20-5-2. Cuando su vida llegue a cero quedan reducidos a un montón de huesos. Pero vuelven a ponerse al pie al cabo de unos instantes así que hay que matarlos a todos corriendo. El problema con esto es que ya tiene mucha vida y hay que insistir más. Como es habitual, los de su tipo pedirán ayuda cuando se queden solos. Y eso puede alargar mucho el combate. Ojalá fuera más fácil derrotarlos. Ojalá fuera más fácil eso. Ojalá se murieran solo por soplarles. Bueno no, que también está Claudia que puede soplar. Que no lo he pensado al decirlo. ¡Llave del palacio! Está muy bien, ¿eh? Este combate. ¿Qué podemos utilizar? Me lo puedo tomar ahora mismo. De hecho. ¿Tienen cañones? Me ha vuelto a pasar lo mismo. Nos han muerto los dos porque he pegado a uno nada más. Están registrados. Multirebote. Tienen 5 de defensa, acordémonos. Les hago 38 de daño. El problema de esto es que me voy a tener que pasar de nuevo. Las 100 mazmorras, eso nos molesta mucho. Debería acumular un poquito más de dinero. Esto ya es un paseo. Pero bueno. Una medalla nueva. Más ataque. Menos defensa para el equipo. Tormenta de hielo. No lo quiero. Prefiero que desaparezca. No me ha sonado una sala con mis amigos aquí. Hay una sala que no he visto hasta el momento. Es la sala del laberinto. Hay una sala que es laberíntica, que es toda idéntica todo el rato. Hay que pasar por una de las puertas en concreto, porque hay cuatro puertas. Venga, desaparece. Y no hay nada. Perfecto. Y esto era la sala del laberinto. Simplemente parece que es muy complicado. Yo me he dado muchas vueltas por aquí, porque si os fijáis todas las salas van a ser iguales todo el rato. Pero lo único que hay que tener en cuenta es que hay que salir por la puerta, que tenga una llama. Lo que pasa es que había una que me engañó mucho, porque una de las salas parece que tenía tres llamas. Vale, parece que es por abajo. ¿Por arriba? Y fallas te llevan a la sala del principio, a la que había esqueletitos y no sé qué me suena. ¿Por aquí no es? ¿Por aquí abajo tampoco? ¿Y es por aquí? ¿Por aquí arriba? No sé cuántas salas son. Tiene pinta que es por aquí abajo. ¿Sí? Y lo hemos hecho bien. Aquí es donde tenéis que registrar por primera vez a los chomp cadenas. Los tenemos registrados desde hace muchísimo. Justo cuando pensaba que teníamos que íbamos a parar a otra sala y llegamos aquí. Es enorme, pero esto sigue siendo el subsuelo de Villaviciosa, ¿no? ¿A qué lugar hemos llegado? Nos tenemos que enfrentar a los dos chomps. Por aquí no se puede avanzar, de momento. Y creo que lo que quiero es que interactuemos con los bloques que hay arriba. Vamos a guardar por si acaso. ¿Vale? 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 Habría que interactuar con eso Pero hay una cosa que me falta por hacer antes Entonces prefiero hacerlo ahora No sé si en estas salas hay algo Otra vez Que yo esto no lo quiero Me da miedo que estemos avanzando tanto Y de repente me encuentro unos pinchos Uno de los de la sala anterior Bueno, hay un punto de guardado Eso es bueno Ahora tendremos que hacer la vuelta Porque tenemos que hacernos el palacio ese Que hemos visto allá al fondo ¿Quiénes sois? ¿Conocéis a esta, no? A este Se llama Gloombaba Y es el tercer hermano dragón Hacía mucho tiempo que no recibía visitas ¿Cómo os atrevís a profanar en este lugar tan puro y sagrado? Oye Mario, ¿no habíamos derrotado ya a Gloombaba? ¿Qué es de aquí? ¿Cómo? ¿Te habéis hecho con mi hermano pequeño? Eso explica por qué hace tiempo que no recibo una carta suya Escucha gusanos Soy Boombaba Os devoraré poco a poco para vengar lo que le hicisteis a mi hermano Aquí es donde empieza la estrategia, ¿vale? ¡Hora de comer! Me divertiré viendo cómo sufrís No va a hacer falta Que no es que te diviertas mucho Lo primero Objetos Objetos normales Voy a utilizar un disfraz de Boo Y tú vas a describir a Goombaba Goombaba, no Gloombaba ¿De dónde me suena el nombre de Gloombaba? 80-8-2 Supongo que este debe ser el hermano de Goombaba Porque sois iguales 8-8-8-2 Ataca mordido y pisateando Y también con su lento venenoso Cuando le queda poca vida comienza a desplegar su arsenal de habilidades Entre ellas destaca el lento mortal que es bastante poderoso Una buena forma de evitar esos ataques es esconderse en la sombra de Diana No va a hacer tanta falta Lo único que tenemos que tener en cuenta es que Goombarina tiene que sobrevivir Creo que ha muerto No estoy muy seguro, ¿eh? Yo he derrotado por unos vulgares gusanos ¡Buah! Sé que no tiene mucha gracia pasártelo así Pero seguro que hay gente que se lo pasará la historia en modo normal Lo que pasa es que lo que digo es que esta es la sexta o séptima vez que me paso este juego Este bicho te tendría que dar 30 de experiencia y me ha dado 21 Y tiene exactamente la misma cinemática que Goombaba Ya ve estrella una misteriosa Ya que conforma a estrella Vale, pues ahora empezamos el viajecito de vuelta Espera, por si acaso guardamos ¿Hemos gastado cuánto? Dos puntos de flor Nada más Eso nos ha implicado el combate Estoy seguro que si me encuentro un enemigo por aquí Puedo cargármelo En un momento Mira, me lo voy a llevar con tal de que desaparezca Y luego lo tiramos En cuanto hagamos un combate normal y corriente contra cualquier enemigo Lo que implica pegar al enemigo Se acabó Recuperamos las flores Ya estamos como si no hubiéramos hecho nada Lo que es que ahora mismo es que los enemigos me están dando uno de experiencia Hay alguno que sí que me puede dar alguno más Pero te dan uno de experiencia porque te tienen que dar algo de experiencia en los combates Entonces, que yo recuerde Lo que había que hacer No sé si quise soplar con Con esta No Espérate Porque están un poco agrietados No sé si lo veis A lo mejor es meterlo Sí Un golpecito Y lo mismo con el del otro lado Estamos full todo No merece la pena gastar dinero ni nada Lo que sí haremos será guardar Porque este palacio Creo que había que conseguir No sé si 8 o 10 llaves Y cada llave tiene un puzzle Un poquito coñazo Pero alguno de ellos implica en combate también Hay algunos que son Un poco incomprensibles No sé si los habrán dejado algo más claros aquí No sé si los habrán dejado algo más claros aquí No sé si los habrán dejado algo más claros aquí Eso aquí es donde empieza lo bueno Hay un montón de puertas Cada una te va a recompensar con una llave Pero parece que no puedo entrar A lo mejor hay que poner la llave antes de nada González, mira eso Es enorme, ¿qué será? Y aparecen todos los pilares que necesitan llaves Un total de 8 Vale, tenía que dar un 10 Vámonos Cada uno tiene un puzzle Entonces me da igual el orden por el que pasemos Hay un cartelito que te lo explica de todas formas en cada uno de ellos Si no recuerdo mal me decían que estos los teníamos que matar en orden Este es el más complicado si no te has fijado mucho en la historia Pero vamos Dice, encárgate a los enemigos en orden A lo mejor me lo puedo cargar fuera de combate y valen igual Dos No me ha dado tiempo a cargarme a este Si no te cargas a los 4 en el orden que quiere el juego Aparte de que no te dan la llave Resucitan El hecho de que resuciten, pues sinceramente no me da mucha gana ¿Lo hemos hecho bien? Creo que sí Sí Lo hemos hecho bien Porque sale el cofre Lo pone aquí de hecho en el cartel si lo miráis Portadores del saber celestial Empieza por el débil Acaba por el fuerte Puedes entregar todas a la vez si queréis Tenéis que ir acercándoos pilar por pilar No sé si este era el único que implicaba combate Este es un poquito raro Porque estos bloques vosotros no los conocéis Tu poder se grabó en piedras 4 piedras, 2 iguales 1 para 2 y 2 para 1 La cosa de esto Es que esto no lo sabéis Pero bueno, aparte que estos bloques Son originarios del P1 de Paper Mario ¿Vale? Estos bloques solo los podía romper Con el martillo de la máxima calidad En cambio los de piedra sí los conocemos Portadores de los secretos vidrios Avanza sin vacilar Destruye el obstáculo No me acuerdo muy bien si era esto ¿Me hacéis? Se ha roto Era un secreto extraño Porque como que no estaba bien posicionado esto Y de hecho en el de la GameCube Hay gente que no lo terminaba de entender Al menos se apagan las puertas Que ya tenemos la llave Eso es un detalle Las estrellas del cielo brillaban Escóndete y lo verás Y te ocultas, aparecerá Y este no desaparecía En el original Es el bloque Sé que hay una que me he dejado en este piso Pero ese no se puede hacer aún Hasta que nos bajemos al siguiente Porque esta tiene una habitación gemela Me da igual empezar por unos o por otros Al final tenemos que hacer las ocho salas Ella ha creado los siete Al fondo, al fondo Al frente, al frente Fondo, fondo, fondo Frente, frente Fondo, fondo, fondo Frente, frente Pues ha funcionado No sabía si era un bloque O era el otro Lo he intentado simplemente Quiero Yoshito Me gusta correr ¿Veis? Y esta es la sala gemela Reina de las sombras y el terror Cuatro piedras Dos iguales Dos para una y una para dos Entonces este Ya podemos romper este bloque Este sin embargo Podemos romper este Y lo que no sé Es si se puede hacer esto Es lanzar a bombar Como no funciona Voy a intentar mantenerlo arriba Vale, no funciona Esto es la sala gemela Si os fijabais aquí faltan un bloque Porque es el que hemos roto arriba Ahora subimos No pasa nada No creas todo lo que ves Es solo una ilusión Vaya Esto si lo emula Es la habitación esa Que tenemos que destruir Con una bomba A veces da bastantes errores Mucha gente no consigue avanzar Porque no lo procesa bien El juego Te mide respetada por todos Si no lo ves El velo lo cubre Aquí es donde tienes que darlo todo Directamente Hay un montón de pistas Por todas partes Un montón de pistas Y un montón de interacciones Que tienes que hacer Con un montón de aliados Ya habéis visto Hemos tenido que utilizar a A Claudia A Viviana A Bombard Hemos tenido que hacer todos Los otros No pintan nada Y aquí tenemos un bloque Que es el que nos da la llave de esto Pero también tenemos que romper El bloque del otro lado Para poder conseguir La llave de abajo Y ahora ya tenemos que bajar Pillamos la octava llave Y continuamos con la historia Lo que pasa es que me parece Que en este momento Nos hacían un combate En cuanto saliéramos de aquí Ya tenemos todo Nos vamos para arriba Y entregamos las ocho llaves Primera llave Llave de la torre Segunda Podrían hacer una interacción Para entregar todas de golpe Son todas iguales No hace falta que vayan en un orden No hace falta que vayan Y ahí lo tenemos Las ocho llaves puestas Las estrellas en el cielo brillaban Las portadoras del saber celestial Portadoras de los secretos divinos Su poder se grabó en piedras Piedras equiparables a los astros Y has creado los siete Divina y respetada por todos La reina de las sombras y el terror Esto te lo ponía en cada una de las piedras Si os habéis fijado En cada una de las piedras No, perdón En cada una de las pistas Se está moviendo ¿Qué pasa? Claro, todo esto no lo puedes ver antes Aunque si no has pillado la estrella No puedes conseguir las llaves Y al principio solo tienes que pillar Al bicho este Al... Algoombaba ¿Qué ha sido eso? Quiero comprobar una cosa Equipo ¿Cómo está, Lu? ¿Con Marina? 23 de 30 Pues sí que voy a utilizar la curación Pero para curarla ella Que lo va a necesitar Vamos por aquí Entiendo que todos se curan Voy a comprobarla Voy a comprobarla en un momento Ahora si miramos a algo Marina Está fulvida, vale Pues guardamos la partida Continuamos por aquí Te estaba esperando Mario Vaya Eh, profesor Gómez ¿Qué haces aquí? No os habéis ahorrado mucho trabajo Al abrir la puerta Y ahora gracias a vuestra patética Generosidad Nuestros planes marchan viento en popa ¿Ahorrar trabajo? ¿De qué estáis hablando? Parece que todavía no os habéis dado cuenta Cuando abristeis la gran puerta Ese viejo que estaba con vosotros No era Gómez Sino Capirote Me llamo Rumpel Ahora mismo el verdadero Gómez Debe seguir inconsciente Y soñando con fósiles En cuanto acabemos con vosotros Nada es interponeramos nuestros planes Preparaos Esta vez no vais a escapar tan fácilmente Y ninguno Y mi puta traidora de Viviana Pollo Y sí Acabaremos con vosotros No callar Lo siento No nos derrotaréis Al contrario Os daremos vuestro merecido Adelante Maruja Capirote Pollo Que soy Rumpel El problema es que creo Que ahora Tengo que analizarlos de nuevo Si no tengo que analizarlos Los mato de un golpe Escuchando a estos Esta vez hay que acabar con Mario Yo no toleraré un fallo Pollo Muy bien Tenemos capote Pero no me fío un pelo de esto Objetos Si utilizo Tormenta de hielo Por gastarla Y un disfrate Bu Ahora utilizo Descripción Rumpel Rumpel 46-0 Uuuu Puede convertirse en cualquiera de nosotros A imitar nuestros ataques Y entonces también puede emular Nuestros poderes de ataque y defensa Por cierto ¿Qué hace ese tipo compinchado Con el trío de las sombras? Me da la impresión De que se están abrochando de él ¿Se habrán dado cuenta? Por si acaso Quiero matar primero a esta Porque es la problemática O bueno no Por si acaso no Porque como es la líder A lo mejor si la mato Se mueren todos Aparte de eso Parece que también es experta En el uso de diversas magias Pero lo que más me preocupa Son esos planes De los que hablaba A saber que estará tramando ¿Uno? ¡Oh no! Entiendo que pierde el turno Maruja 47-0 No tiene defensa Perfecto Ataca pegando con sus puños O lanzando rayos A veces se carga para reforzar La intensidad de sus ataques Si no se evita sus embestidas No debería causar mayores complicaciones No te preocupes ¡Uh! Me ha pegado un fallo En el ordenador Que ha petado Ha pegado un petardazo enorme Y yo lo he escuchado Pero el emulador no ha ido mal Por suerte O sea el emulador La capturadora Es que al final Lo que estoy haciendo Es pasar toda la Switch Al ordenador ¿Vale? En esta situación Su regreso Oye ¡Uf! Y nos vamos O sea Me paso la Switch Mediante una capturadora Al ordenador Para que el ordenador Reciba la información Es a eso a lo que me refería Que se me ha ido la olla Bueno Me peleo con este Porque creo que me viene bien Así que van a ser un par de objetivos Para curarme El único problema que veo Es el jefe final Que eso va a ser muy problemático El reloj parado Creo que ya no me cabe O si Vale Ahí veo un desplegable Vale Eso puedo saltarlo De hecho no me daba tiempo Hacerlo corriendo Un capote Que no lo quiero No lo quiero Y en la sala anterior Hemos visto que había algo Vamos a mirar Si con esto Es suficiente Sí Quería sacar a Yosito A veces es que me rebota Demasiado el joystick Vale Vale Yo creo que esto va así Vale Vale Quiero hacer una prueba Creo que lo he hecho mal No sé por qué De todas formas No es muy peligroso esto Largo de aquí El problema es que tenemos que hacer Toda la plataforma Toda la plataforma de antes O no Uff Menos mal Y se puede hacer así Perfecto Algo tiene que haber aquí En secreto Ah vale No lo había visto arriba Vamos Hay muchos secretos en Nintendo Que siempre es la misma técnica Si no sabes qué hacer Mira hacia arriba Se lo dijo un colega Cuando estaba jugando Por primera vez A Wind Waker A Zelda Wind Waker Es que la verdad Si tienes alguna duda Mira hacia arriba Boom Otra vez Perdón He estado full todo No me merece la pena Pelearme ¿Un cofre? Estrella fugaz Pero no puedo llevarla El reloj parado Fuera Bueno no Mejor no Qué narices Prefiero dejar la estrella fugaz Porque la estrella fugaz Para hacer 6 de daño En área A todos los enemigos ¿Será que no pego suficiente? Esto por aquí no es Porque para cuando he llegado He desaparecido Vale Vale Este es un código 1, 3, 4, 6 ¿Esto se mueve? No Tampoco que sea esta llave Vamos No hay ningún acceso más Un gran nivel No me interesa No ahora Vamos Habrá quien no entiende El nombre este Pero es porque Aquí en España Una marca muy conocida Lo consideramos postre Pero realmente Podría tomarse En cualquier situación Es active ¿Vale? Una bebida que es Leche con Vitamina Es algo así Se anuncia para toda la familia Pero Para que se lo deba Toda la familia Para que lo tome todo el mundo Pero Realmente Se solía dar más En los colegios Y poco más Habrá quien seguro Habrá quien seguro Que diga No Pues mi padre Lo toma Y no sé Perfectamente Pero He abierto Ese bloque Para nada Es que me acuerdo Que me lo debía Pero es que Es eso Es que Te duraba Un trago y medio Dos tragos Como mucho Además Este me acuerdo De pequeño Que le hacían Muchísima publicidad Hasta Anuncios de Mira Tenemos a tres personajitos Así súper famoso No sé qué Y funcionaron Tres personajes Que eran Las vitaminas Que tenían Que eran L, K6 Inmunitas Pero anunciaban Como que eso era Vamos Un cambio a puntos No me interesa Pero anunciaban Prácticamente Como si fueran Superhéroes Era eso Era simplemente Tres personajes Que cada uno Te decía Lo que era K6 Creo que era Para Inteligencia O algo así Él Era un tío Súper fuerte Ya sabemos Lo que hay Él era muy fuerte K6 Era inteligente Y Inmunitas Era Pues Inmunitas La inmunidad La defensa Para el cuerpo Me duráis un montón Amigos A ser lo tonto Vamos a acabar Subiendo un nivel Más Me interesa Únicamente La resurrección El resto Se pueden quedar Ahí ¿Dónde estás? La estrella fugaz 5 o 6 Fuera Por cierto Subía Claudia De nivel Nunca supe Lo que hacía Su habilidad Vuelve a Mario Escurridizo Para que esquive Los ataques Por un rato Ya es escurridizo Es escurridizo Tiene un montón De habilidad Para esquivar Le puse la misma Habilidad Como 4 o 5 veces Que hace Que si Si está bajo De vida Si está con O sea Uno por probabilidad Que hace que a veces Los enemigos fallen Al pegar a Mario Pero luego Si estaba con 5 de vida O menos Los enemigos fallaban más Encima si me sale El capote Muy de vez en cuando Vale No me acuerdo Lo que había que hacer Puedo esperar A que desaparezca Tenemos que ir corriendo Es la única forma De que te dé tiempo A hacer eso Tenemos que caer de nuevo Y hacer el juego Del avión A ver Nos quedan Creo que son 3 jefes En este juego De hecho Aquí hay 2 No la quiero Puedo tirar algo A cambio de esto Me parece la pena Lo que necesito Es el punto de guardado Que debería haber Un poquito más adelante Una gelatina Esto si me interesa ¿Cuántos son champiñones vitales? Tenemos 4 A cambio de la hoja dorada Templo Vamos a curar a gumarina Un segundo guardado De emergencia Porque aquí hay 2 jefes Y poco más 2 jefes Y luego creo que ya está El final Que es el tercero Si no te das cuenta Es que es eso De hecho Bueno Estas habitaciones Es idéntica A la habitación de Claudia Esta sala metamada espina ¿Dónde nos hemos metido? Si os fijáis Es la habitación de Claudia Agrandada Creo que no hay nada Y sin barreras Encantado de conocerte Mario Es verdad que esta era Vos robótica Es para mi Un motivo de onda Y satisfacción Encontrarme contigo Tiene la frase Del rey de España Del anterior rey de España ¿Eres el líder De los enemigos? Guajua Así es Soy Xenon El líder de la organización Secreta Mega X En primer lugar Dejadme daros las gracias Porque habéis reunido Todos los cristales estelares Que andábamos buscando ¿Eh? Entonces el último cristal estelares Que conseguimos en la luna Ah Ahora os dais cuenta De que cambiamos la estrategia En vez de robaros Todos los cristales estelares Os entregamos el último Para que abridéis la gran puerta Pensamos que sería más rápido Si nos hacíais todo el trabajo sucio Por eso le confío El cristal estelar A uno de mis esbirros Más incompetentes Y lo peor es que El estúpido TPX Ni siquiera se dio cuenta de ello Por eso Pasará lo que pasara en la luna Todo saldría de acuerdo Con mi plan Había supuesto Que el trío de las sombras Os pararía los pies Pero veo que también Son un atajo de inútiles Que no saben hacer cosas Así que no me queda más remedio Que tomar cartas En el asunto personalmente Cuidado Mario Ese tipo tiene pinta De ser peligroso En cuanto acabe con vosotros No habrá nadie Que me impida Hacerme con el tesoro Entonces el mundo será mío Te lo impediremos Os estoy esperando Bueno Ahora he partido en la boca Borraré del mapa A los que se interpongan En mi camino Os demostraré El aterrador Que puede llegar A ser mi poder Madre mía Pues mira A lo mejor Una tormenta estelada Me hubiera venido mal Pero no Pero No Voy a utilizar un disfraz De Gurt Normal y corriente Habilidades de descripción De los protectores Es un protector X 3-4-0 Aunque no son los dos El problema es que sube La defensa de Xenon Hasta el punto De que ningún ataque Le afectará Cuando aparezcan 4 Por eso tenemos que destruirlos Antes de ir a por Xenon ¿De acuerdo? El único problema Es que creo que Proteger a Gumbarina Pero si intentan Pegar todos a Mario Me parece muy bien Perfecto ¿Quemado? ¿Quemado? Es Xenon El líder de los Mega X Y el responsable Del secuestro de la princesa Dece máximo Tenemos 57-1 Tu poder de defensa Sube en función Del número de protectores X Que tiene Además emplea Varias magias eléctricas De fuego Y para detener el tiempo A diferencia de los otros personajes Este es tan serio Que asusta Pero ahora no estamos Para preocuparnos Por esos detalles Derrotémoslo Y averiguemos El paradero de la princesa Ya estás muerto Hemos podido cubrirnos Tenía 48 de vida Vamos a hacer Acciones Cambiar Bombar Pensaba que se iba a poner Un escudo Por eso cambió Un pack Y encima niebla Ya lo que falta Y ahora con un salto normal Debería morir Y con acrobacias Maldición Y subimos un nivel ¿Por qué no? Creo que me voy a subir puntos Flor por tener algo más Pero vamos Porque lo único que no puedo subir No es la vida Flor No es la vida ¿Cómo? Mirad Zenutrious Madre mía El cristal del Zelda El cristal es el que mantienen Presa la Zelda ¿Dónde estoy? Mario Rayos y centellas Pero si es la princesa Peach Un movimiento en falsa Y no respondo De sopita Puto abríos Esa cobardía Tú ya la pagarás Muy cara Yo me lo imagino En esa voz Acabaré con vosotros Mario Por si no había sido suficiente Aquí tenéis más Oye que tengo 5 de vida No te pases Mario ¿Qué hacemos Mario? Acabará con nosotros Si no lo atacamos Atacar Insensato ¿Te atreves a plantar mi cara? ¿Acaso no te importa Lo que pueda pasarle a la princesa? Muy bien Entonces ¿Qué está ocurriendo? No Bowser ¡Qué susto! No hubiera pensado Que esto Se desplomaría Y ha hecho daño Su vileza Pero tú ¿Qué haces aquí Mario? Y también está la princesa Peach No sé qué está pasando aquí Pero no déjame escapar esta oportunidad Mario te derrotaré Y te me haré Con la princesa Peach Y los cristales estelares Por 10 Pero se ha venido este bowser En tu patético estado Jamás serás rival para mí Esta es mi gran oportunidad De acabar contigo No te preocupes Que te voy a volar la cabeza igual Conseguido de esta historia Si me apareció en estelar En el último momento Voy a afinar más decepcionante ¿No? Venga Te doy una buena paliza Y me lloraré a Peach Que no se diga Mario Ha llegado a tu hora Este será el último momento En el que podría utilizar Un trabajo espalado Pero es que no me fío Cambiar de compañero Hago Marina Descripción Ya no es el bowser Con el que nos enfrentamos En el dojo 77-2 Es bowser ¿Acaso estamos predestinados A luchar siempre contra él? Pues que la princesa Lo atrae como si fuera un imán 77-2 Aparte de descubrir Con la de este juego También puede muerder Y pisotear al adversario Si te pisa Perderás la posibilidad De usar un comando Durante un rato Y si te muerde Quedarás envenenado No sé qué es peor No tenemos los motivos Por los que Bowser está aquí Pero tendremos que detenerlo Ahí Igual Descripción Kamikupa Es Kamikupa La bruja maliciosa Que siempre acompaña a Bowser 55-0 Con sus magias Puede incrementar El poder de ataqueo De defensa También le permiten Electrificarse Y volverse transparente También Parece que también Emplía magias De recuperación Cuando se quedan Cortos de vida Como su poder mágico Es enorme Yo la eliminaría Antes que Bowser Aunque la verdad Siempre al lado de Bowser Tiene que ser muy sufrido No tal vez en la que Bowser Tiene que soportarla a ella Ya no puedo más Kamikupa Dura con ellos Ha muerto obliterado Pega mucho, eh Largo de aquí Uno me ha dado 15 Y el otro me ha dado 9 De experiencia Vamos a ir a curarnos atrás ¡Otra vez no! Uf, por poco Como Bowser fuera de juego Solo queda rescatar a Peach Este es el momento En el que podrías ir Perfectamente Hacia atrás del todo ¡Eh, señor Desaparecido! ¡Senón! ¡Ya! Es algo de Peach Este es el momento En el que puedes rebobinar Hasta atrás del todo Del juego E irte a comprar Más materiales Si te irán falta Yo creo que Podemos pasarnos Lo que tenemos Y en el tema De medallas Es lo que me sorprende Que creo que No tengo todas Medallas 84 De 86 Hasta me falta Una Que sería la de Menos ataque Más defensa Para el equipo La otra sería El reembolso Para el equipo Son las únicas Que nos faltan En todo el juego Ultra Champi Hemos gastado un objeto Así que Tenemos ahí hueco ¿Qué pasa Con tantas escaleras? Creo que esto Es una gelatina Guardamos Y esto es el final Amigos Una lástima Mario Ya es de machado Tarde ¿Qué estás diciendo? El tesoro de la leyenda Se encuentra en el sarcófago Que hay detrás de mí Dentro está encerrado Un poderoso espíritu De la destrucción Los cristales estelares Que has traído Para mí Se encargarán De romper el sello Y liberarlo El espíritu poseerá El cuerpo de la princesa Peach Y así renacerá La bruja más poderosa De la historia ¿Y por eso La secuestrasteis? Mario Lo siento mucho Si no te hubiera enviado El mapa Nada de esto hubiera ocurrido Bueno Conquistar el mundo Será sencillo Con el poder de la bruja Por fin llegó el día El mundo será mío Yo te invoco Reino de las sombras Aquí Hay un momento de la historia En el que te dan La oportunidad De Morir No es broma Y no es en el combate Aquí puedes conseguir El segundo Y el tercer final Del juego Si no contamos El de morir El de perder Toda la vida El primero sería Morir Por leer el diario Del fantasma Toad Y aquí se puede conseguir El segundo Y el tercero El problema de esto No vamos a descubrir Nada por ello Pero por el hecho De saldarme esta cinemática No vamos a hacerlo Simplemente aquí va a haber Un momento en el que La reina De las sombras Que se llama esta Nos da la oportunidad De unirnos a ella Si nos unimos a ella Simplemente te dicen Así es como Mario Y la reina de las sombras Conquistaron el mundo No sé qué No sé cuánto Y todo Quedos unidos en los cuidad Fin del juego ¿Qué está pasando? No lo vamos a hacer Unión Tengo miedo El cielo ¿Qué está ocurriendo? Te he hecho de noche De repente ¿Quién me ha llamado? He sido yo ¿Tú? Bueno, da igual ¿Dónde está el cuerpo En el que debo alojarme? Aquí tienes a esta doncella Ha venido ella Me parece perfecta Aquí es donde Peach se volvió malvada ¿Hay algo parecido A una referencia A este aspecto Que le van a dar ahora? En los Super Smash Bros Porque uno de sus vestidos Es morado, negro Una cosa así me parece Oh, Elemental Es el fin del mundo ¿Veis? Si hubieran puesto esto Al principio Lo que os digo Lo de la opción esa Hubiera aceptado Y hubiera hecho El segundo final Tranquilamente Pero vamos a matar a Vamos a matar a la reina ¿Qué ha sido eso? De haber ocurrido Algo terrible No es posible No es posible El poder de las tinieblas Vuelve a hacer nícer Sobre el mundo Es el apocalipsis No es exactamente El mismo vestido En Smash Bros Porque esos pinchos No te lo ponen He vuelto a la vida Mi espíritu y este cuerpo No se han unido Completamente Pero se trata Una cuestión de tiempo Nada más ¿La princesa Peach? Muy bien Reina de las sombras Ahora acaba con ellos ¿Cómo osas darme órdenes? ¿Quién eres? ¿Qué estás diciendo? Querías agradecerme Con tu obediencia Que te haya devuelta la vida No me discurses Y cumple mis órdenes Sin rechistar O de lo contrario Está claro Que no sabes Con quién hablas Y ello te ha valido Un severo castigo Literalmente lo ha matado Todavía no he recuperado Todo mi poder Pero muy pronto Mario está acojonado Mario ¿Qué está pasando? Yo creo que Mario Está en coma Pero bueno Majestad Majestad Ha vuelto a la vida Viruja Me alegro de verte de nuevo ¿Ha sido tú La que ha invocado Mi espíritu? Sí Busqué un cuerpo joven Y puro Apropiado para escoger Nuestro espíritu Y además Hice circular el rumor De que había un tesoro Los espíritus Que creyeron en la historia Reunieron los cristales estelares Y vinieron a este lugar Tus esfuerzos Tus esfuerzos Son recompensados Amén Catalano Majestad ¿Y quiénes Eis vosotros? Parecéis muy valientes Si os convertiremos En mis siervos Seré condescendiente Pensando bien ¿Y qué hacemos Mario? Por supuesto Que no aceptaremos Ese chantaje Podéis aceptarlo No es broma Pero yo le voy a dar a jamás Porque no me apetece Comerme esa cinemática De nuevo Ya veo ¿Pretendéis enfrentaros Conmigo? Muy patéticos Pagáis muy cara Vuestra osadía Aunque ya bastante largo Se me está haciendo el juego A pesar de que me guste mucho Pero es que es eso Es Es pasarme Este enemigo Tiene dos fases ¿Vale? Tres realmente Habéis sido muy insensatos Al intentar hacerme frente Estoy muy insensato Y será vuestra perdición Mario Debemos impedir Que se extienda Extienda su poder maligno Ven a nuestra princesa Peach La debemos vacilar Adelante De aquí no puede subir Empezamos con Capote Empezamos muy bien Lo primero Creo que con esto Tenemos la enciclopedia completa Le faltaría T-Rex y Waka Un momento ¿Acaso ha poseído este espíritu El cuerpo de la princesa? Es la reina de las sombras El espíritu que según la leyenda Destruyó la ciudad 157-0 El impacto de sus rayos Es algo sencillamente terrible Por no hablar de sus magias De lanzamiento Absorción TTC Con el poder de su magia Nos llevará al límite mismo De nuestra resistencia Nos asaltará sin duda La duda Al ver su cuerpo ante nosotros Pero tenemos que ser fuertes Debemos olvidar Que se trata de la princesa Peach Es la única forma de vencer Vamos La acabamos de matar A quitar 150 de golpe No lo hacéis nada más Nada mal Hubierais sido unos siervos excelentes Poco a poco me voy acostumbrando A mi nuevo cuerpo Ya va siendo hora De desplegar todo mi poder Y aquí es donde empieza Lo complicado Uy este aspecto Vuestros patéticos ataques No verán ningún daño Pero lo último Que veréis antes de despedir Desde este punto Ojojo Entonces lo siguiente es esto No le hacemos daño Cambiamos de compañero Voy a utilizar a Cups Con el capa de escudo No lo hemos hecho del todo bien Pero es suficiente Creo que aguanta dos golpes Ojojo Vuestros ridículos ataques No me afectan Y hago todo un golpe Me he acojonado Tenemos que sobrevivir A este momento Si conseguimos aguantar Toda esta racha de golpes Que por cierto Se tiene que recuperar entero La reina se tiene que curar del todo Si aguantamos todo esto Es suficiente Está confuso Vale Pues podemos cambiar de compañero A Bombard Por ejemplo Y acciones Puedo aumentarme la defensa Es lo que si puedo hacer De hecho Vamos a ir a por el color azul Vamos Aún así me ha subido Cuatro puntos El daño No entiendo nada ¿Qué habilidades podemos utilizar En mina? Por ejemplo Ahora Bombard Tiene devuelve daño Y le pegan El revuelve daño Pero tiene que pegarle físico Me parece Mirad como está Bombard O sea ¿Cuántos efectos de estado tiene? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto esperáis? ¡Enfrentaos a mí! ¡No podemos rendirnos! Vale Que se sigue curando Este es el problema Me quedan dos disfraces No le puedes hacer daño Así que ¡Oh, oh, oh! Ahora comprobaréis De lo que puede ser Darte sí mi poder El problema es que Quiere drenarme todo el rato A Mario Yo creo que lo que voy a tener que hacer Es darle la vuelta a esto Para que Bombard Este delante Mario no va a poder hacer nada O sea, vamos a hacer un salto normal Es totalmente invulnerable No le puedes hacer daño ¡Qué patéticos sois! ¡Jo, jo, jo! Tiene que saber una interacción especial Y acaba de matar a todo el mundo Y se acaba de curar Ya casi me he recuperado De vuestros ataques Y ahora solo me resta Daros vuestro merecido Rayos y centellas No merecemos este final Vale Lo hemos hecho bien La primera fase está hecha Os lo volveré a preguntar ¿Queréis si mi sirviente Seré mi que es misericordiosa? Convertirme en tu siervo Mi querida y difunda esposa Jamás lo toleraría ¡Oh, oh, oh! Muy bien Si tanto lo deseáis Os daré el golpe de gracia Lo hemos hecho bien Esa luz Los cristales estelares Esa primera fase es que es eso La tienes que derrotar pronto Y esperar a que se cure del todo de nuevo Toda la vida que la has hecho Se tiene que curar Para que aparezca esto Si no se cura No funciona Entonces es como Vamos a ver ¿Qué es esto? Alcalde, es un cristal estelar Pero si debería tener Gomario Quizá tenga algo que ver Con el oscurecimiento del cielo No sé Quizá les haya pasado algo terrible A Mario y a los demás No es posible Ups, está bien Él me prometió que regresaría sano y salvo ¡Ah, el cristal estelar! ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Quizá haya ocurrido algo maravilloso Muy lejos Es que no te enteras, Punicleta Puni, el Mario debe estar en apuros El cristal estelar ha venido a avisarnos ¿Eh? Y sí Es cierto No lo entiendo El cristal estelar nos está avisando Nos dice que Mario está luchando Para salvar el mundo Mario, Claudia, ánimo Venga, ánimo Vamos, vamos, vamos Creo que esta abuela la llamaba Darío Creo que llamaba Darío a Mario El problema es que tenemos que ver Todas las interacciones con todos González, quiero decir Mario Seguro que a veces está en algún lugar luchando por todos Pero eso es lo que nos dice este cristal No puedo hacer nada por ayudarte Tan solo desea que consigas la victoria Mucho ánimo, González Escúchame bien Alguien que me ha derrotado no puede perder Eso es Mucho ánimo, González Adelante Confiamos en tu victoria No nos defraudes Mario Es un poco esto para hacer el círculo concéntrico de la historia Es decir, recordemos que había personajes por ahí Mucho ánimo, Mario Vas a ganar No te rindas Tú puedes La gente ya no se enteró de la mitad de la historia Seguro que Mario está en grandes apuros Y derrotar a Mario El mundo quedará sumido en tinielas para siempre Me preocupa un poco aquella chiquilla que iba con Mario Se llamaba Iriana, creo No os preocupéis Mario saldrá también victorioso esta vez Igual que cuando nos llegó de la maldición que pesaba sobre la aldea Mario, el destino está en tus manos Vas a ganar No te rindas Tú puedes ¡Cracracra! Pero los cuervos también hablaban, acordaos Ánimo, Mario Tú puedes Ganarás Más brío, grumitillos Que no se os oye Adelante, Bombard Tú puedes No te rindas ¡Asalto! ¡Ánimo! Lucha Ganarás Bombard, demuestra de qué madre estamos hechos los lobos de mar ¿Estarán todos bien? No hay por qué preocuparse Luigi es mi alumno más aventajado Él será capaz de salvar al mundo con su inteligente y sagacidad Estoy un poco preocupada, ¿sabes? O sea, me inquieta que no haya un futuro en el que Bombino puedas vivir feliz Debemos animar todos a González Seguro que este brillante cristal le transmitirá todo nuestro apoyo Eso es, papá Adelante, Mario Ánimo a todos ¿Cómo? ¿Mario? ¿González? ¿Y ahora Luigi? Y este sigue empanado ahí Ya estamos todos, alcalde Muy bien Gracias a todos por venir ¿Estáis preparados? ¡Adelante! ¡Mario! El general Carrero con blanco ahí ¡Viva tú, viva ánimo, viva yo! Hay un viva yo por ahí Mario, confiamos en ti Oh, Marina, no te rindas, ánimo Mario Mario, ganarás ¿Y esto? ¿Puedes oírlas, Mario? Son las voces de todos No te rindas Te queremos Mario Jeve Ganarás Bombar Tú puedes Cus Están diciendo un montón de ánimos de todo tipo Todos, todos nos están prestando sus fuerzas ¿Qué? ¿Qué son los riscos tan molestos? Mario, mira eso Esa luz ¡Ah! 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 Mario Esa voz Princesa Peach Mario, aquí ¿Qué está pasando? Mi cuerpo Intenta resistirte a mi control Mario, aquí Aquí tienes mis últimas fuerzas ¿Qué diantres es esa sensación? Me siento lleno de fuerza Maldita sea, ese estúpido insolente Hasta siempre Mario Confío en ti Princesa ¿Cómo te atreves? Hagas lo que hagas Seré inútil Soy la reina de las sombras Me gusta más En Peach En el primer Paper Mario Porque ahí pelea Tiene un solo combate en todo el juego Pero ahí pelea Mario, no es por favor Si la victoria será nuestra Os eliminaré, gusanos La cosa es la siguiente ¿Vale? En ese momento de combate Las manos pegan por un lado Ella pega por otro Y aparte tiene unos cambios de fase Lo primero tenemos que cambiar de compañero Porque no está Directamente No sale su barra de vida Así que tenemos que leerla de nuevo 157 y 1 Así es en realidad Reina de las sombras Impone pero no nos acordaremos 157 y 1 Además del ataque de subrayos También cuenta con magias de reforzamiento Aparte de eso Su aliento provoca una serie de efectos negativos Pero lo peor son los ataques Que efectúa después de acumular fuerza Quizá a lo mejor sea esquivar Los escondidos de la sombra Y Viana Por cierto no ataca solo con el cuerpo Sino también con las manos Como tienen varias formas de actuar Sería aconsejable fijarse bien en sus acciones Bueno Mario Seca este es el último combate Todo sea por la victoria Si te cargas las manos Respawnea Un montón de manos a la vez Respawnea un montón de manos a la vez Que te drenan vida Lo que pasa es que estamos tan chetos Que la hemos destruido de un golpe Ya estaría Fin del juego No, no ¿Cómo he podido ser derrotada Por unos inmundos gusanos mortales? Ahora que había vuelto a la vida ¡No! Majestad Pues Pitch en el primer juego Tiene la capacidad de pegar De pelear Porque tiene una capacidad Tiene hasta un aliado Uno reza Le potencia el daño Y otro Y otro le pega Y otro pega a Pitch O sea otro hace que Pitch pegue El problema es que los aliados En ese juego No tienen vida Entonces si les pegan Les aturden Esto se complica Larguémonos de Kimaruha Pollo ¡Eh! ¡Esperadme! No, dejen No se puede teleportar ¿Cómo dices a Pitch? Es que le hemos volado De un golpe a la pobre La princesa Pitch está bien No parece que esté herida ¡Uf! ¡Mario! ¡Por fin ha acabado todo! Mario, siento que haya sucedido Todo esto No hay por qué preocuparse Princesa Pitch Gracias a todos ¡Ah! Estamos ahí Mario El profesor Gómez Ha venido pegando saltos Volando y navegando En un barco Hasta aquí Ha sido terrible Hasta se han atrevido A atacar a un pobre anciano Como yo Estaba inquieto Y los hijos seguían la pista Bajo tu carro Con lo que veo Parece que todo ha acabado felizmente Literalmente ha hecho Todo esto Sin los poderes De los aliados Yo también estoy bien Por un agujero Por cierto Mira esto Encontré esto por el camino No creo que es el tesoro De la leyenda Villaviciosa Es la prueba Que confirma Mi hipótesis La leyenda del tesoro Era acierta Este profesor Gómez Y ya lo sé Pero no importa Todo ha acabado bien ¿Y ahora qué os parece Si salimos de este lugubre global? Buena idea Vamos Mario Volvemos a casa Te lo podías haber dejado Donde estaba O cerca de la puerta Porque recordemos Que ahora tenemos que volver Y yo he tenido que Hasta que volar Para venir aquí Y esto sería El final del juego ¿Vale? Entonces Ahora creo que Empieza a sonar música Vale ¿Nos dejas ya Mario? No Falta un par de cositas aún Es una lástima Yo lo que pensaba Que nos ayudaría Es completar la investigación No accederemos A que Mario Se lleve todo el mérito De la investigación Profesor A partir de ahora Ayudaré al profesor Gómez En sus estudios ¿De verdad Comarina? Te lo agradezco mucho Mario Aunque nos separemos Espero que no No nos olvides Espero que todo vaya bien A partir de ahora Tengo que abandonar Esto es lo que he aprendido De ti durante la aventura Muchas gracias Mario Espero que no me olvides Vale Tengo la sensación De que he vuelto más fuerte Gracias a ti No sé cómo explicarlo Pero creo que me he vuelto Más seguro de mí mismo Me ha sacado un poco A mi padre en este aspecto Es algo extraño No sabría describirlo Pichoncito Decido que voy a volver A los escenarios Como actriz me gustaría Representar esta aventura Con este tema Volveré a ser la reina Del escenario Espero que vengas a verme Cuando se represente la obra Y traete a la princesita Peach González ¿Así que eres Mario? Bueno, da igual Para mí siempre serás el gran González El campeón del torneo doy yo Nos veremos de nuevo González ¿Seguro? Es mi Esto, cariño Tú me Olvídalo Hola princesa Peach Hacéis buena pareja Vamos a olvidar este viaje contigo Por eso Tú tampoco me olvides Mario Debo agradecerte El haberte conocido Si no hubiera sido así Todavía me estaría Culpando de la muerte de Bombaret Volveré a surcar los mares Es lo que hubiera deseado Bombaret La próxima vez que nos veamos Será en el mar Llego la hora de la despedida Pero esto es un adiós Si os fijáis Lupina Está hasta detrás del muelle Porque no debería estar aquí Realmente es un personaje secundario Y opcional Porque esta también es tu ciudad Puedes visitarla siempre que quieras Cuídate hasta la vista El barco se acerca ¡Mario! ¡Mira los ponis! Estos chiquitos Ahí al fondo Que bien hemos llegado a tiempo Llévate esto Te lo hemos traído por si te entraba hambre En tu travesía en el barco Están recién cogidas Muchas gracias Gracias a todos En vuestra ayuda Ahora el mundo estaría sumido en las tinieblas Han sido los deseos de paz De todos vosotros Los que han salvado el mundo Os estoy muy agradecida Gracias de todo corazón No princesa Nosotros somos los que deberíamos estar agradecidos Si no hubierais venido a nuestra ciudad Todo habría salido según los planes de Senai La reina de las sombras Princesa Ya se puede ver el barco Lo siento Me he quedado dormido Todos a mordazar Vamos enseguida Cuidados todos Hasta la vista Hacia el reino champiñón Son gente maravillosa No he podido tener buenos recuerdos de Villaviciosa A causa del secuestro Pero seguro que está llena de gente maravillosa Con ganas de vivir Me sentía muy tranquila Cuando me secuestraron Pero Pues Pude sobrepararme Gracias a Zim Además nunca dudé Que vendrías a rescatarme Gracias Mario A partir de ahora Tendré más cuidado De no meterme en líos O al menos lo intentaré Mira Mario Mira como brillaviciosa Qué belleza Acaba de descubrir Lo que es el amanecer Empieza a hacer un calor No es normal El calor que hace aquí Me gusta tener los dos cuadros De los aliados Del primer juego Y ahora del segundo también Ya veo Fue una aventura en toda regla Pero después de todo Conseguiste rescatar a Peach Y eso es hablar el mundo Solo lo podías hacer tú Ya ha pasado bastante tiempo No tienes ganas de ir de nuevo De aventuras ¿Cómo les irá a los compañeros Que fueron contigo? Eh, parece que te ha llegado un mensaje ¿Habéis visto? Bueno En Latinoamérica Es que pasó ayer Aquí en Resacón Las películas del Resacón Y es básicamente esto Hola, soy Comarina ¿Qué tal está? Que todavía sigo ayudando Al profesor Gómez En sus investigaciones Aunque tratamos a la reina De las sombras Todavía quedan numerosos misterios Por desempeñar La investigación continúa Gracias a los resultados obtenidos Cuando se te acompañó En tu aventura Hemos descubierto muchas cosas En toda la leyenda Siempre hay algo de realidad Por cierto ¿Sabes que lo que tenía el cofe Te encontró el profesor Gómez? Pues es Es un secreto Te lo diré la próxima vez Que nos veamos Nunca te lo llega a decir Puedes volver ahora Y no te lo dice Volví a recorrer los lugares Que visitamos en nuestra aventura Y me reuní de nuevo Con nuestros antiguos compañeros Cubs lleva una vida pacífica En Villaverde Con su padre Coupatricia y los demás Por cierto Mario ¿Sabes cuál es el sueño de Cubs? Quiere convertirse El alcalde para hacer Más tranquila la aldea Pero para creer Aunque es muy típico de él Además ahora se le ve Más seguro de sí mismo Aunque como siempre Se deshace por Coupatricia Mira Claudia Claudia se le va muy bien Tras su retorno En el escenario La obra que tiene en cartel Está basada en nuestras aventuras Se llama Paper Mario Y es todo un éxito Si os fijáis no es Mario Es Rumpel Y es todo un éxito Tanto de crítica Como de público No os lo vais a creer Rumpel es el coprotagonista Su habilidad para transformarse Le está siendo bastante útil Losito participa como luchador En el torneo Seguro que me contó Está muy cerca de disputar El título de campeón Y agárrate porque su nombre de luchador Es el pequeño Gran González El nombre resulta bastante divertido Aunque tiene su encanto Por cierto Dice que para él El Gran González Ya no es rival Muy típico de él Nunca te puedes enfrentar a él Una lástima Viviana ha vuelto con las sus hermanas Ha decidido darles otra oportunidad Pero si la derrota de la reina de las sombras Ya no es tan antipática Se prometió a Viviana Que no volvería a tratarla tan mal Y supongo que ahora Las tres hermanas vivirán felices No dejes de visitar a Viviana De vez en cuando Después de este juego No los vuelves a ver Me da pena Aunque estos personajes Son los que más me molan Vamos, los del tres Son bastante escasos Para mi parecer Y a partir del cuarto juego Ya no hay aliados Bomba ahora surca los mares A bordo del barco de Cortés La última vez que la encontré Fue por casualidad De la isla trópico Está tan llena de vitalidad Que parece una bomba A punto de estallar Yo creo que su difunta esposa Bombaret se alegra mucho Ah, casi lo olvidaba Todos en la isla trópica Se ven tan bien Como siempre Lupina sigue en su tienda De medallas De vez en cuando Viene a visitarnos Al profesor y a mí Aunque como siempre Se pasa más tiempo Buscando medallas Que la tienda Por lo visto Encontré una medalla Muy rara la otra vez Con razones La ladrona A la que no se le escapa Ninguna medalla Me faltan dos medallas Y no sé dónde conseguirlas Y me fastidia un montón Por cierto Por cierto En uno de mis viajes Oí que Xenon y PQX Estaban vivos Si fuera cierto Habría que andarse con cuidado Aunque espero que hayan Escalmentado Y no vuelvan a hacer de las suyas Tampoco son personajes Que vuelvan a aparecer Hay algo relacionado Con Finn Esto es nuevo Y hablando de sorpresas Inesperadas Él también ha vuelto Dice que quiere verte de nuevo Y también a Pitch No me sonaba nada esto Esto tiene que ser nuevo Y para terminar Ha habido de todo En nuestra aventura Pero me alegra De haber estado contigo Aunque haya algo Que me hubiera gustado decirte Y eso es Bueno Mejor que no te lo diga Entonces ahora son Los créditos Creo Dale muchos recuerdos A la princesa Pitch Todo esto cabía en un mensaje Recordemos que esto es 2004 Que no había tarifa plana De los mensajes ¿Sabéis lo que puede haber costado Este mensaje? Parece que a todos Les va bastante bien ¿Eh? ¿Alguien viene? Con permiso Y no Pide la princesa Hola Mario Hola Luigi Perdona Mario Por presentarme así tan de repente El otro día estaba haciendo La limpieza del castillo Y encontré algo increíble Sí Un mapa del tesoro Esta vez es de verdad ¿Qué te parece Mario? ¿Vamos a buscar el tesoro? ¿Cuál que nos está esperando? Y este es el libro de Paper Mario Recordemos que la historia de Paper Mario Es una historia que está en un libro Dentro de los mundos de Mario y Luigi Y aquí es donde empiezan Los créditos Con música Así que yo Los silencio ¿Vale? Me he sorprendido que regresaras a bello viciosa Patrón Pero ¿Quién podría negarse Entre los encantos De una preciosidad como esa? Cuídate Ya está la vista Está redentizado el El trasvase ese Hola Mario Me alegro de verte de nuevo Todos están listos A ver que venías Están estado esperando Vamos Mario Te seguiremos a donde vayas Necesito mensajes ahora Lo primero ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Las medallas? Yo no entiendo por qué me faltan dos O sea, yo no sé dónde pueden estar ¿Enciclopedia? Enciclopedia Tenemos 132 de 134 Porque me faltan única y exclusivamente Los dos enemigos finales Que tienen que estar Aquí Voy a mirar A ver qué pasa Si me voy a la isla trópico A ver si apareciera El Waka este Pero tú que haces aquí Desgraciado Aquí debería haber un mensaje No pienso bajar hasta abajo del todo De nuevo para... Aquí está ¿Qué esconden las cienas morras? Esta mañana nos han informado De un ser misterioso Que ahí se han instalado Las cienas morras Un misterioso ser Lugar donde ya se rumorea Que evita un malvado dragón Según el testimonio informador Una parte de ese ser Se parecía mucho A la de otro que se cree escinto Pedimos a los lectores Que nos envíen cualquier información Vale Pues ya podemos hacer esto Ya no creo que vuelva a salir El de los atajos Si sale el de los atajos Será para Dos pantallas No para todas ¿Qué narices? Voy a hacer la captura Porque no lo habéis visto Pero 89 de... De experiencia O sea, me ha subido casi un nivel Este combate Casi un nivel completo Más medallas Salimos y compramos más de estas Es que si no recuerdo mal En el juego original El nivel máximo era el 50 Y estaba muy bien medido Porque si tú te cargabas A todos los enemigos del juego Lo que implicaba A todos los enemigos No dejarse ni uno En ninguna sala Llegabas justo No, justo no Justo menos uno Te quedabas a un nivel de... A un nivel de conseguir todo Loco Bueno 10 puntos de experiencia al menos A ver si aparece después El mensaje de T-Rex Y me dice Oye, que me apetece Pelear contigo Nos partimos la cara Otra vez Acabamos de subir Otro nivel más Es que no entiendo nada Y ya estamos abajo ¿Quién está aquí? Waka Soy un Waka He venido muy le... Has venido muy lejos De muy lejos para verme Aquí abajo estoy... Hay un poco de espacio Y está muy oscuro Pero hay mucho silencio Es un sitio ideal para relajarse Waka Así que por eso has venido ¿Quieres jugar conmigo? Pues venga Juguemos Pero bueno Se han venido muy arriba Descripción Es un Waka 108 de vida 10 de ataque Y uno de defensa Es un ser que no se ve muy a menudo Aunque algunos de ellos Ocultan el Isla Trópico ¿Con qué? 108 concretamente Jamás esperaría encontrarme Esperaría encontrarme Con uno de estos Por estos lares Cuando le atacan Sultan un chichón Que usará para realizar Un ataque muy potente Y que le hicieron Mayor daño posible Menor número de ataques Para que no suelten chichones Y puedas ganar Para que le peguen un martillazo La verdad es que no lo imaginé Que me enfrentaría un Waka Nunca se sabe Qué se les pasa por la cabeza Tengo la sensación De que da mucho miedo Cuando se enfada Pero confío en que jamás Averigüemos Si es cierto Uf 9 de daño, eh Ojito Uh, chichones rojos Y 30 de experiencia Un poquito más Otro nivel Bueno, pues nada, pues Nos hemos subido 9 puntos de medalla En 5 combates Yo creo Waka Al final he perdido Pero me lo he pasado bien Espero que vuelvas otro día Chichón de oro Un chichón brillante Que te dio un Waka No parece comestible Imagino que esto Será un objeto clave Ahí está Me falta Paper Luigi Tengo 1, 2, 3, 4 Creía que tenía Creía que me faltaba uno Receta de tarta Díselo Lugubrina Mi casa en Villa Sombría Venga, venga Venga, vamos para allá Vale, era esta Me da un poco de vergüenza Hablar de esto delante de los niños ¿Te importa que salgamos? Vamos Quisiera encontrarme una señora llamada Llamada Bean En algún momento me Hace mucho tiempo Ansiábamos convertirnos en estrellas de musical El hecho de perseguir el mismo sueño Hizo que nos enamorábamos enseguida Cuando al fin conseguí el papel estelar En una gran producción Bean desapareció sin dejar rastros Solo quedó una nota No quiero perjudicar la carrera de una estrella como tú Gracias por todo Mi señor no era convertirme en una estrella musical Si no está contigo Para siempre Bean Por eso lo abandoné en la carrera musical Voy a disfrutar de estos niños Que son una auténtica bendición Yo me había olvidado por completo de esa época Pero he sabido que Bean ha abierto un local en Villaviciosa Y por eso quiero que vayas a verlo Vale Había dos opciones Este es el que está detrás de la barra Oh, qué menos aquí ¿Te pasa algo Mario? Te veo muy serio ¿Lugubrina? Lo siento Mario, no la conozco Me gustaría que te dijeras a esa lugubrina Que viva del presente y no mire el pasado ¿Has dicho que venías? Lo siento Mario, ahora tengo cosas que hacer ¿Ya le encontraste? Cuéntame, ¿qué te dijo? Contárselo Así que Bean, ¿ya se olvidó de mí? En fin, del mismo modo que he recordado de ayer Volveré a olvidarlo mañana De todos modos ahora también Tengo estos niños Ah, tengo hambre, quiero comer Un momento Como esta noche tenemos un invitado especial Comeremos esas delicias Las que preparaba la famosa Chef Tinansi Por favor Toma tú también un poco Escena con estrellas Este plan de todo recupera siete de vida de golpe Y sigues recuperando poco a poco Muchas gracias por este sueño Por favor, mandadme el mensaje ya La cosa es que Para que me diera este objeto Yo creo que me hacía falta algo más Quería que no tenía espacio Por favor, sáltame el mensaje ya Lo único que nos queda por hacer ahora mismo es Encargos El circular Envío Quiero ver a Luigi Luigi, te estoy al lado de la fuente Que hay en Villa Preciosa ¿Acepta la petición? Supongo que necesitaré quitarme la La medalla de Wario Para que se crea que soy Luigi ¡Oh, mira quién está ahí! ¡Ah, eres tú! Aunque nunca te he visto en persona Pero lo sé Eres el verdadero Luigi Sí ¡Ay, no hay duda! Estoy súper emocionada ¿Qué puedo decirte? ¡Ah, que te estoy molestando! ¿No te has enfadado? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, ya lo tengo! El pastel Tienes demasiados objetos Estas cosas solo me pasan a mí Te voy a guardar el pastel ¿Qué voy a hacer? ¿Puedes trecharte la mano? ¡Calla! Ah, ¿quién eres tú? No le digas que eres un invitador de Luigi ¿Cómo? No estoy invitando a nadie Yo soy Luigi ¿Te puedes explicar qué está pasando? ¿Qué formas son esas de tratar a Luigi? ¿Qué te has creído que eres para ver cómo a molestarnos? No me lo puedo creer Esto es una pesadilla ¡Qué horror! Ay, lo siento A veces me pongo un poco grosera Que no me preocupes Gracias Luigi Eres encantador Gracias por venir Nunca olvidaré esto Y objetos Es que no puedo tirar ninguno Todos son demasiado buenos Y esta es Bow Bow y su mayordomo Es usted muy bella, señorita Bow Los antepasados se sentirían muy orgullosos Al ver cómo he crecido ¡Ay, Mario! Que le voy a verte Esta es la canción original del Paper Mario He venido con Ambrosio a visitar el Palacio de Galuf Ya es hora de salir de viaje Y asustar un poco a los que se me cruzan ¡Uh, uh, 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 uh! Iba a ser de otro modo Mi belleza me pone los pelos a punta Quiero comer algo Algo que me gustaría comer a toda costa Te estoy esperando en Villaverde Este de aquí Viene por la petición Me gustaría probar un perrito caliente Vale Buenos días de nuevo Ha traído lo que pedí Como un perrito Este es un perrito caliente Vamos a probarlo ¡Qué picante! Me parece delicioso Me gustaría comerme otro Pues mira, a usted se lo agradecería mucho ¿Qué quieres que te compre 15 o qué? Toma El segundo perrito que te doy Estoy muy feliz de comerme otro Vamos a probarlo ¡Qué picante! ¡Ay, qué bueno! Fabuloso Tato delicioso Fantástico Siento ser tan pesado Pero me gustaría comer algo dulce Tarta de mousse ¿Dónde consigo yo eso? ¿Qué hace con el preparado? Canjear A ver si termina de entrenar ya el T-Rex Le partimos la cara y terminamos ya con este juego Que yo creía que esto me lo iba a pasar en una hora y media Y llevo una grabación de 3 horas Y no era ¿Tú dices algo nuevo? Gran sitio de Paper Luigi a la venta en la tienda de los hermanos Nisnosk Parando el bígote verde Literalmente es Luigi quien los está entregando Con un ingrediente Estoy preparado Tarta de mousse Tarta Para ti La tarta de mousse Vamos a probarla ¡Qué suave! Estoy llena Estoy en deuda Con usted por haber sido tan amable A veces me paso pidiendo favores Quizás sea porque este lugar es muy pacífico Toma Flora seca Esta flor ha tenido un bulbo Recupera uno de vida Es una flor seca que he hecho yo mismo Cuando quiera venga a verme de nuevo con un perrito valiente Que está encantado Muchas gracias ¡Gracias! Hola Mario, soy T-Rex El hermano de T-Rex El primer campeón de Croix ¿Te acuerdas de mí? Quería darte las gracias por ayudármela otra vez Aún no estoy muy seguro de lo que pasó De no ser por ti y por mí Y por mi hermana Me dan escalofríos de pensar solo como habría acabado En fin, no sé si sabes que me he sometido a un entrenamiento especial Para volver al ring He llevado mi cuerpo al límite Con los ejercicios más duros y exigentes Que jamás haya probado Por fin, tras mucho esfuerzo Ha llegado el momento De que el Grand T-Rex vuelva a la competición Como me gustaría que vieras lo mucho que he mejorado Le he pedido a mi hermana que organice un combate amistoso para los dos El primer campeón y el actual se enfrentarán Caracara Si aceptas el desafío te estaré esperando en el coliseo Prepárate para ser testigo de mi poder y destreza Creo que nunca has visto uno de mis combates Así que créeme Como te digo que soy muy fuerte Uy Ponía algo más No me vas a esperar, Gran González No, no te preocupes Que no vas a esperar Estaba esperando yo a ti desde hace un rato Combate de exhibición T-Rex Bien, luchar en este combate de exhibición Próximo rival, T-Rex Vamos, que terminamos el juego Campeones, la hora del combate Por favor, sígueme La última vez que lo vamos a ver No me deja ni siquiera omitirlo Ha llegado la hora del gran evento de hoy Todo listo para disfrutar de la belleza en su máximo esplendor Antes de ustedes, Gran González Y el tercer campeón Que se enfrentará al primero de todos El mítico T-Rex Hechas las presentaciones Solo queda ver por Ver Solo queda por ver Cual de las dos leyendas hará con la victoria Recamos ya a nuestros gladiadores Primero en el sur Regreso triunfante al colisivo Gran González González, guapo Eres el mejor Bienvenido, te quiero Siempre dicen lo mismo Deporte presencia El público enloquece Entre el Gran González Nuestro tercer campeón Y frente a él Quien Fuera el primer campeón De nuestro prestigioso campeonato Si con ustedes De regreso en el mundo de la lucha Más fuerte que nunca Una calidad bienvenida T-Rex El primer campeón Te echábamos de menos Que no te gane González No se nota que son hermanos No tienen los dos un plátano en la cabeza Los dos campeones por fin Frente a frente El entusiasmo de la afición Alcanza niveles sin precedentes Es la hora que suene la campana Para dar inicio a un combate Que pasará a la historia del coliseo Que empieza el combate Adelante Este combate es opcional Este no existía en el original Bueno Mario Vamos a darlo todo en el ring Descripción Y ya tenemos registrados A todos los personajes del juego Este re-rex El antiguo campeón De los combates del coliseo Parece que vuelve a estar en plena forma Tiene 6 de defensa O sea que Si vas con los stats básicos Solo puedes pegarle Martillazos Ni se nota que haya estado Un tiempo alejado de los combates Sigue siendo un rival temible Ducha de forma muy limpia Así que no recurre a 3 piñuelas Cuando se enfrenta a ti También dice que suele alternar Entre distintos estilos de combate Fíjate siempre en su postura Sin a cambio Tendremos que pensar A la velocidad del rayo Y discurrir Un buen método de ataque Aunque se lo ve Es muy difícil Recuerda que puedes usar La psicodefensa Por otra parte Dicen que siente cierta aversión Por las tartas ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor yo Algo que lo traumatizo En fin es igual Lo que cuenta es que Si logras derrotarlo Te convertirás en el campeón Definitivo Recordemos que En un momento de la historia Del dojo Nos intentan envenenar Y Rex ha cambiado de postura He intentado hacer un parry No ha funcionado Oh ¿Puedo pegarle un martillazo? Martillazo sí Parece que cuando salta Solo va hacia arriba Cuando va hacia los lados Hay que pegarle bien Pues ahora está saltando Ahora solo va hacia arriba Por lo que entiendo Vale, sí Simplemente es eso Es estar atento Si va hacia los lados O hacia arriba Y ya estaría Eso me mola No me acuerdo si era En el primer juego Que los Bueno Pero que fuerza Me has vencido Mario Y ni me imaginas Un compase tan emocionante Increíble Fantástico Que técnica No me acuerdo si era En el primer paper Mario Que había unos enemigos Que iban con lanza Hacia adelante O hacia arriba Entonces Si peleaban Si llevaban la lanza Hacia arriba No podías saltarles Pero si la llevaban Hacia adelante No podías Pegarles un martillazo Aquí tienes tu dinero 30 monedas Por cierto Al parecer T-Runi Digo T-Rex Quería darte algo Lo he visto en el pasillo Por si quieres ir a hablar con él Y ya Que te voy a bien Adiós Felicidades Eduito Enhorabuena Es lo grado Que Gumarina Te describa A todos los enemigos Que existen Encyclopedia Está rebosante De información Y secretos Sobre estos villanos Como recompensa Por tu esfuerzo Te hemos mandado Un premio muy especial El trofeo De la erudición He hecho un vistazo A los objetos clave Para verlo Y aprovecha Para lucirlo Con tus amigos Te has ganado El derecho A alardear un poco ¿No crees? Esos son los logros ¿No? Y creo que T-Rex Estaba por aquí Hacia la derecha Ahí está Mario Gracias por aquel Épico combate Menudo espectáculo Dimos ¿No? Por mi parte Luché con todas mis fuerzas Así que ambos Deberíamos estar Más que orgullosos Tengo un detalle Para ti Considéralo Mi forma de agradecerte Que hayas sido Tan buen rival Aquí lo tienes Cinturón de T-Rex Te lo dio Como muestra de amistad Estoy listo para la revancha Cuando quieras Ganaré lo que cueste Lo que cueste Primero vamos a guardar Por si acaso Que llevamos Tres horas con la máquina Tienes objetos claves Y nos vamos Hasta aquí El cinturón de T-Rex Y trofeo de la erudición Un trofeo para quienes Han obtenido los datos De todos los enemigos Tenemos Paper Luigi Del 1 al 5 El chichón de oro El cinturón de campeón La bolsa mágica Que no nos hemos quedado A cortos Pero aquí Si nos vamos A la enciclopedia Es lo que dicen Están los 134 De 134 Están literalmente Todos Aquí estaban los últimos La reina de las sombras Waka Y el T-Rex De hecho Por aquí deberían estar Bueno Aquí se supone Que están los mini jefes O algo así ¿No? Leonardo Dantesco Se llama Me cago en todo Rumpel Zombaba Gumbaba Y Gumbaba O sea Literalmente es el mismo modelo He hecho tres veces Pero cada uno Tiene su estach Este tiene 25-1 Este tiene 88-2 Y el otro tiene 20-8-2 O sea que bueno Nos hemos pasado el juego Por fin Me he quitado esa espinita Encima de tener todo registrado Me faltan trozos de estrella Me faltan un montón de cosas Pero no pienso hacerlas Así que en fin Espero que os haya gustado Este juego de Paper Mario La Puerta Milenaria Edición Nintendo Switch Y nos vemos en otros juegos Chao